Señoras y señores, prepárense para vivir la tanda de uno de los DJs preferidos de la cuarentena. Me pueden acusar de Bowie, pero soy honesto y eso ellos lo saben. Con ustedes, el DJ Andy. ¡Gracias! 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 Entre lo peor de lo peor Soy el peor Abrigo todos los defectos en mis locas actitudes Y me fallan las virtudes con tu amor Entre lo peor de lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inagüentable Con tu amor que tanto amo Soy lo peor Mas no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso por favor Porque a la hora De extrañarte como un besillo Un beso tuyo Para mi no tiene presión Y para amarte Como así necesitarte Soy el mejor Si supieras la tristeza que tenías en mí Si pudieras ver al menos Como estoy sin ti Si el dolor que estoy sintiendo Se parara frente a ti Se parara frente a ti A olvidar las cosas que viví contigo A seguir sin ti de nuevo mi camino A poder vivir sin verte Sin amarte sin tenerte Enseñame Enseñame Lo que nunca me enseñaste En el olvido Solo así por fin Solo así por fin sabré que tú te has sido Y podré vivir sin ti de nuevo Y podré vivir en paz Para ti Para ti Traje esta flor Cuando la observé Te vi en ella La corté Muy empático Un nostranico Como una prueba De mi amor Lunático Fantástico Para ti Para ti Es la verdad Que puedo hacer Si solo Pienso en ti Mi amor Lunático Es un icono Estánico Y platónico Química Me pone tan sonámbulo Cuando llegas a mí Mi amor Lunático Es un icono Nostánico Y platónico Química Me pone tan sonámbulo Cuando llegas a mí Eres tú Luz y presente Mi mente Muy llena De amor Eres tú Que ha llenado Mi vida De gran ilusión Y al despertar De un falso sueño Por encontrar De un fracaso Y sin pensar Todo ha pasado ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me abandonaste así? Si sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver A sentir esa llama De calor y pasión Quiero volver Mi vida Quiero volver Hay que entender Hay que entender la importancia Seguro Seguro Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos busquen Si quieren Y vamos Nosotros Que alboroten el aire Que inventen historias Si aprendimos a amarnos ¿Qué importa? ¿Qué importa? Seguro Seguro De ayer Hoy Hoy Te hace llorar Tú Con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú Con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor Aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú Con él No me sorprende Sospechaba Terminar Así Yo solamente Fui la excusa Para hacer Le ver Que tú podías Si querías Vivir sin Tu amor Nada me importaba En mi mente Repetías Nunca imaginaba Cuánta falta Tú me harías Seguiría Todo normal Hasta darme cuenta Que si tú Me faltas El camino Se hace demasiado Largo Yo no sé Vivir ya Sin tu amor Eres en mi vida Como el sol Y hasta la mañana Al despertar Es un frío invierno Si no estás Ya no puedo amar A nadie más Porque tu recuerdo Ahí estará Yo no sé Vivir más Sin tu amor Eres en mi vida La ilusión Así yo te amé En una forma Que no puedo explicar Y esto cuando lo quiero expresar Se agolpe en mi mente Un sentido fatal Se agitan en mi ser Como las batidas Con ansias De volar Son ansias Que duermen Y no quiero Despertar El deseo de verte Y tenerte Y tenerte otra vez Así te amé Eres tú Mi linda estrella Eres tú La que me llena Eres tú La que me lleva El huracán Con tanta fuerza Así quiero vivir Arrastrado por ti En tu violencia Quiero vivir Y prisionero De tus caderas Y que en tus brazos Mi alma se muera Así quiero vivir Furia quiero de ti Arrastrado en tu viento Cada día más sediento Y en tus labios Y en tus labios perder Hay mi último aliento Furia Viento Cadenas Yo quiero Así es tu amor Mi alimento Llego a poder Y entro en tu alma En el silencio De puntilla Como un fantasma Dejo un clavel Sobre tu almohada Para que la despedida Te deje de recuerdo Una sonrisa Tan lentamente Pienso en voz alta Que esas niñas Te interteneces Pero el espejo Siempre me dice Que tu amor Es de otro dueño Y debo conformarme Con compartir Tus sueños El pasajero De tu corazón El que te ama De verdad Soy yo El que te llena Como nadie Es tan solo Un extranjero Buscando visa Para darte amor Por el pasajero El pasajero De tu corazón El que se duerme Junto a ti Soy yo El tibio El que acepta la distancia El único en perder Soy yo Ahora estamos solos Ahora estamos solos Somos dos en uno Íntimos momentos Estos que son nuestros Tu aroma en el viento Estrellas en el cielo Un mar que sonríe Tu boca en la mía La luna que espía La luna que espía Las copas vacías Llegan hasta el alma Bellas melodías Seguiremos juntos Seguiremos juntos Hasta el fin del mundo Juntos Como María Elena Juntos Descambiando el mundo Juntos Seguiremos juntos Compartiendo Todos juntos En balas y en buena Juntos Como el sol Y el cielo Juntos Somos el encuentro Clandestino Y charlamos todo oído Y en el beso Puro piel Somos un café Y un cenicero En el bar que ya sabemos Que a la misma hora Que hace Somos unas rosas Y algún libro Y el poema Que hoy te escribo En trozos de papel Somos un amor Definitivo Que sepa tu marido Y se entere mi mujer Nosotros somos Un amor Pirata Un gran amor Que sabe a ver Y huele a trampa Nosotros somos Un amor En fugaz En equilibrio Por el filo De las culpas Nosotros sabemos Que este amor Fragil y tierno Puede llevarnos De cabeza Al mismo infierno Y aunque los dos Estemos condenados Si de algo hay que morir Morir de amor Morir de amor Pero a tu lado Deja que caiga la noche Deja que se oculte el sol Yo quiero encarar En tu cuerpo En forma de una canción No me cierres hoy la puerta Anda déjala abierta Que yo quiero entrar Que yo quiero entrar Que amargaremos Vientre con vientre Y en un segundo Te haré mujer Alma de mi alma Tesoro mío En un minuto En un minuto Tu escucharás Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Comprendo que fallé Cumple todos tus encantos Cumple con tus sentimientos Y hoy me encuentro desplazado Te he marcado y hoy no sé de ti Cuanto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar Con el precio de tu ausencia amor Me vuelve la soledad Me manda la soledad Me manda la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estará Hancho mi ropa al pensar Ya paseamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Yo no te pude olvidar Hice todo el esfuerzo posible Y en la mente traté de aturdirme Pero no No te pude olvidar Evitaba lugares comunes Y escapaba al sentir tu perfume Yo quería Tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor Me persigue y me hostiga Pero nuevas y nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor Me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor Yo no te pude olvidar Yo no te pude olvidar Yo he tenido experiencias de amores Y ninguna pasó de dos noches Yo quería Tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor Este amor Me persigue y me hostiga Caras nuevas y nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor Me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor Mañana será El primer día ¿Y qué voy a hacer Sin tu compañía? Mañana será Y ya me enteré ¿Dónde estarás? ¿Ahora qué voy a hacer? Dime tú ¿En qué colegio Tú estarás En el recreo Seguro Te voy a acompañar No importa En qué colegio estés No importa La universidad No importa Dónde estudiarás No importa ¿Por qué te voy a encontrar? No importa En qué colegio estés No importa No importa La universidad Nuestro amor Es de verdad No importa Las fronteras No importa eso Te quiero mi amor Ven y dame un beso Dices Dices Que vives Que vives como En una celda Bien domada Que junto a él Tus fantasías Son contadas Y te ha negado Hasta el derecho De sentir Dices Que sueñas Con romper cadenas De tu nido De tu nido Y derretir Viejos deseos Que he guardado Se han transformado En tu único vestido Perdón 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 Pero tú De tu amor 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 Y en mis manos el latido de tu amor Un golpe inesperado que borró de mi pasado Se me pierden porque otros no perdonan nuestra unión No perdonan nuestra unión No perdonan No perdonan nuestra unión No perdonan El camino está abierto entre tú y yo Este amor va a ser inmenso entre tú y yo No habrá muro de concreto entre tú y yo Este amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo Sé que estás pasando un mal momento Te sientes confundida con mi amor Los celos te atormentan y por eso Dudas de mí Y no hay razón Pon tu corazón en punto neutro Intenta analizar la situación Las cosas no son siempre blanco y negro Pueden tener otro color Yo también me he sentido celoso por nada Pero supe aguantarme porque solo eran fantasmas Y es natura Y es natura El corazón Sientas celos de amor Yo comprendo tu miedo Tus celos Tus rabias Porque yo he descuidado El cariño que me dabas Pero mi amor No te fallo Yo te juro que no Vivo contando las horas Desde que tú ya no estás Tantos recuerdos a solas Solo aumentan mi ansiedad La soledad de momento Siento no voy a aguantar Miro a otras chicas y a todas No dejo de preguntar ¿Dónde estarás? ¿Qué fue de ti? Ya no soporto estar así Horrible indecisión Perturba mi razón ¿Dónde estarás? ¿Qué fue de ti? Puso en las calles sin hallar La menor huella se borró La noche aquella de un adiós Vuelve Vuelve ¿Quién ha dejado el corazón? Atravesada en mi dolor Vuelve Vuelve Abandonado sin saber Ya no me pude detener Y a mi lado mucho más de lo normal Y luego es natural Se comportó tan fría No ha querido saber nada más de mí Y solo habrá de ti Es una garantía Esa chica es mía Esa chica es mía Casi, casi mía Está loca por mí Pero aún no se fija Esa chica es mía Casi, casi mía Está loca por mí Y por eso eres mía Y por eso eres mía Si hay algo que es verdad Que no puedo negar Es que me gustas No se distimular No se distimular Se nota por encima De mi ropa Si hablaré el corazón Las cosas que mi amor te contaría Con solo oír su voz Podrás saber que estoy por ti perdido En cambio tú tan natural Como si no me vieras Si acaso es timidez Aunque sea una vez Bésame cuando quieras Porque me estoy enamorando De ti Jamás por nadie había sentido Algo así Y esto me asusta Me hace sufrir Porque me estoy volviendo loco Por ti No te das cuenta Lo que eres Para mí Tu indiferencia Me empieza a herir Si hay algo que es verdad Que no puedo negar Es que me gustas No se distimular Se nota por encima De mi ropa En cambio tú tan natural Como si no me vieras Si acaso es timidez Aunque sea una vez Aunque sea una vez Bésame cuando quieras Porque me estoy enamorando De ti Jamás por nadie había sentido Algo así Y esto me asusta Me hace sufrir Me estoy enamorando De ti cariño Y eso me está gustando Me estoy enamorando En cambio tú te ves Como si nada te esté pasando Me estoy enamorando Yo creo que es timidez Lo que no te está dejando Me estoy enamorando Lo que no puedo negar Es que de ti Me estoy enamorando Nunca imaginé Que el amor Podría morir Si hay una razón de vivir Siento que te extraño El sabor amargo Dejó tu boca en mi piel Besos que me hicieron hombre Y hoy me están ahogando Dejaste mi cuerpo marcado Y fui tanto a creer El mundo giraba a tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Y mal recuerdo será Un fracaso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Mi niña Tú mi traición Que idolatría Mi amor demente Que te enviste Como el pez A la corriente Toda la noche Remontando Sin descanso Toda la noche Sin salirme De tu cauce Sin importarme Que en ti me ahogaba Busco la vida Y al final Yo sé que muero Sé que tus aguas Son profundas Más pretendo Navegar con mi bandera Y adorarte Mujer sensual Que alborota Un huracán Cuerpo a cuerpo Por rascar De sensaciones De carices Y de besos Maquinaria De gemidos De engranaje En movimiento Me dejaste impresionado Nunca había sentido esto Mujer sensual Que alborota Un huracán Cuerpo a cuerpo Con rascar De sensaciones De carices Y de besos Maquinaria De gemidos De engranaje En movimiento Me dejaste impresionado Nunca había sentido esto No hace falta besarte Para probar tu boca Si ves como una fruta Prohibida Jugosa No hace falta abrazarte Para sentir tu cuerpo Sé que es como la seda Más pura Más terza No hace falta que hables Para saber que piensas No hace falta tocarte Para saber que quemas Esa forma que tienes Esa forma que tienes De hablar Con los ojos Siempre provocando Siempre provocando Tienes el misterio Que a mí me enloquece Y aunque no lo digas No Sabes que me tienes Y te gusta verme así Porque te divierte Será el ambiente Especial Especial Será ese brillo De tus ojos O el saber Que estamos solos Pero hoy Me gustas más Solos Estamos solos Es evidente que nos gusta estar así Te ves tan guapa y ven ya No miento cuando digo que te ves Es sensacional Solos Estamos solos Cada minuto que pasamos Quiero más La noche es de nosotros Brindemos que hay razón Para brindar Y se ve ya Sé que esto es nuevo para ti Sé Que nunca había sentido así Sé que nunca has compartido Tu amor Con un hombre como yo Es natural Que te asusten mis caricias Al descubrir Que es distinto este cariño Que no es un juego de niños Que es amor Y nada debes temer Por lo que va a suceder Ven, acércate a mí Quiero enseñarte a ser mujer Quiero tenerte a mi merced Y con mis caricias Hacerte estremecer Ven, acércate a mí Tu confidente quiero ser Para que puedas comprender La realidad De cómo se aman Un hombre y una mujer Me da gusto verte aquí De nuevo Decidido a ser feliz Conmigo Me da gusto poder comprobar Que es cierto Que la magia entre los dos No ha muerto Muchas veces me sentí Vencido De rodillas le imploré Al cielo Que quisiera recapacitar Que entendiera que no es bueno andar Por la vida como honra Al viento Si no supieras corazón Como lastima el desamor Lo que se siente al despertar Por las mañanas sin tu voz Si tú supieras corazón Que aquella luna de papel Jamás ha vuelto a aparecer Por mi ventana Si tú supieras corazón Que aquella estrella de los dos Fue pagando cuando supo que no estabas Si tú supieras dulce amor Que yo sin ti Ya no era nada ¿Tú cómo estás? Te llamaba para preguntarte Cómo está tu vida Y me acosté Yo por mi parte caminando a solas Y curando heridas Día tras día Creí olvidarte Pero aparecías Por cualquier esquina ¿Tú cómo estás? Yo de rodillas Esperando que vuelva tu amor A mi vida vacía ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor? ¿O aún me esperas? Yo como ves Yo como ves Desesperado ¿Es mentira que pude olvidarte? Por eso te llamo ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor? ¿O aún me esperas? Yo como ves Yo como ves Desesperado ¿Es mentira que pude olvidarte? Por eso te llamo Es un malentendido Tú solo lo nuestro No me escuchaste No me creíste Pero tú Nunca te fuiste Permaneciste Aquí conmigo Aquí conmigo Desafiando el mundo entero Vivo yo Para borrar esas heridas del amor Para escarbar tu corazón Con la mirada Y que mis huellas Nunca las borre otro amor Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, 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 sí Mi amor Eres mía Solo mía Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, 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 sí Mi amor Eres mía Solo mía Mía, mía Ahora, he quedado aquí tan solo Como la primera vez que de ti me enamoré Ahora, he gastado ya las fuerzas que quedaban en mi ser Para amarte a ti mi bien Me tuviste entre tus brazos cuando más quisiste amar Y nos fuimos entregando nuestras almas sin pensar Y ahora queda tu recuerdo, pues tu amor fue tan fugaz Mas yo no te olvidaré jamás, en mí siempre estarás Aquí estaré esperando tu regreso Porque sé que tu corazón también me pide mi querer Por eso aquí estoy solo esperando tu volver Yo a tu casa no puedo ir Tú a la mía no puedes venir Porque tus padres y los míos se oponen Dicen que somos muy jóvenes Para llevar un amor Que nos importa lo que digan Tan solo sé que nos queremos Y no es solo un amor pasajero Amor, y hasta tenemos la semana entera Para amarnos en la escuela Amor, amor Si todos nos persiguen y nuestro amor prohíben Tendremos que llevarnos nuestro amor a la escuela Porque si el amor es sincero Nunca es correspondido Y la indiferencia consigue lo que no hace el cariño Porque a quien me quiere no quiero Y a quien quiero es perdido Querido ¿Por qué es tan difícil hallar a la pareja apropiada? ¿Por qué se interesa por mí la persona equivocada? ¿Y por qué enamorarme de ti si yo te quiero y tú nada? Na, 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 na Que el amor marcha al reverso Nunca lo entendí Mas yo sigo siendo el mismo Y me muero así Y me muero así No quise mentirte Y por eso te perdí Con un tambor en el pecho Con natural la armonía Y la ilusión que concibe de noche arcoiris Y estrellas del día Sin una sombra de duda Sin que precise una guía Poniendo en práctica el alma Sin estudiar teoría Por instinto Quererte a mí me viene Por instinto Sentimiento único y distinto Que crece abiertamente Tan espontáneamente Y me hace comprender Por vez primera Que por instinto Se quiere de veras Que deliciosa locura Tan fácilmente lograda Con una leve sonrisa Tu cuerpo y la brisa Me sirven de almohadas Para que busque mi sueño Y lo transporte al presente Con una fuerza tan nueva Que brota del subconsciente Por instinto Quererte a mí me viene Por instinto Un sentimiento único y distinto Que crece abiertamente Tan espontáneamente Y me hace comprender Por vez primera Que por instinto Que por instinto Se quiere de veras Por instinto Por instinto Quererte a mí me viene Por instinto Un sentimiento único y distinto Que crece abiertamente Que crece abiertamente Tan espontáneamente Y me hace comprender Por vez primera Por vez primera Que por instinto Se quiere de veras Es tarde ya Y me miras Es tarde ya y me miras Dijamente Te convenía argumentar Nunca, nunca Cambiarás En mi rostro La vergüenza Está presente Que te puedo contestar Si no te debí fallar Y al herirte Comprendí Lo que se siente Espera el cruce Una estrella Y que se convierte En fugaz Te propongo Nuevamente Me perdones Porque es nuestra estrella En soledad Tú tienes que entender Que el hombre Casi siempre Es inseguro E inmaduro Y lo hace grande Solo una mujer Si por casualidad Tú intentas Que cambiemos Nuestro rumbo Te aseguro Que la arena Siempre retorna Al mar Así será Ternura y paz Amor total Es lo que entrega Solo una mujer Como pasa el tiempo Como hemos cambiado Ya no somos quizás Ni la sombra De lo que fuimos ayer Como es la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una vez Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancarle Tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser Feliz Por qué te vas Por qué te alejas Pues sin querer Que tu orgullo herir ¿Qué voy a hacer Si tú me dejas Sin tu amor ¿Qué será de mí? Ni el más allá Me importará Tú eres el fin Y la eternidad ¿Qué voy a hacer? Si tú te vas Nunca seré Igual Te di todo mi amor Te entregué mi corazón Y no supiste Apreciar la situación Me abandonaste Diciéndome Un simple adiós Y no miraste Lo que había Dentro de mi corazón Tú dices Que es difícil Seguir hacia adelante Pero en cada minuto Pero en cada segundo Sé que soy el triunfante Yo sé Que vives con él Y sé que duermes con él Pero en cada caricia tuya Piensas que es parte de mi piel Yo sé que vives con él Y sé que duermes con él Pero sabes muy bien que soy El que te hace sentir mujer Por si acaso nuestro amor Llegará a fallecer Por si lo daña el tiempo Nunca dejes de pensar Que te he querido Que te he querido Aunque se haya muerto Por si acaso nuestro amor No fuese como es Por si se hace rutina Nunca olvides que te amé Que sin pedirte nada Mira Mira Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Ese momento no vendrá No sé que digo Será que temo Que tú me llegues a faltar Tal vez lo digas Tal vez no te digo Por si acaso tú te vas Hoy tomé a la soledad De su eternidad La he mandado a volar Ya no es mi amiga Hoy juré que nunca más Por amor voy a llorar Al fin se ha ido de mente Todo el miedo de perderla Desde hoy voy a llevar La prenda en salto Nada me hará volver Con mi pasado Y a reír voy a cantar Y a sentir mi libertad Aunque no dudes Todavía hay primaveras Aunque no dudes No hace falta tu calor Aunque no dudes Sin tus noches Hay estrellas Aunque no dudes Sin tu amor No es todo el amor Aunque no dudes Habrá alguien en la tierra Que se le importa Quererme Con mis confianzas Y virtudes Con mis defectos Y temores Alguien que se empaque A los hombres De vez en cuando Se nos rompe el corazón De vez en cuando Se nos rompe el corazón Amor no hieras más mi vida Amor rebelde De ojos claros Amor que jamás han escondido Escapándome el alcalde Amor curiosidad Amor ¿Quién va a vestir tu cuerpo? Hoy con mi fiel y me aliento Voy cercando a tu cintura, eh, la tarde tan oscura, eh Solíamos amarnos solamente con tiradas Ven, ven, que quiero amarte, ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, ve lo que siento, cosas que oculté por miedo Ven, ven, que quiero amarte, ven, ven Que quiero amarte, ven, ven, ve lo que siento, cosas que oculté por miedo Hablas de repente y tu disco suena suavemente Eres tan distinta cuando vas al tanto entre la gente Por favor, no hay nada más que amor La lluvia llueve, el mar se mueve y cada instante es tan distinto Pero no, no me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Cuando más tranquilo estoy Apareces de nuevo en mi vida Cualquier detalle, cualquier detalle te trae a mi mente Y no puedo olvidarte Este amor lo llevo clavado Como un tatuaje ha quedado marcado Dándole tiempo en mi vida Ha continuado mi vida No fue camino fácil He de encontrar la paz Y ahora vuelves tú A preguntar cómo es mi vida A romper con mi rutina A mirarme de esa forma Que me incita y me provoca Dice Yo me visto con mi orgullo Y por dentro me derrumbó Es que tengo que aceptar Que todavía Tú me estremeces como antes Y pierdo las fuerzas ante ti Dice Una vez más Que todavía Mi corazón se acelera en tu presencia Y por las noches cuando duermo Me despierta tu recuerdo No me deja dormir No lo puedo evitar Bueno mi gente Este fue el Crimen Salsa Mix Volumen 2 Todavía Tú me estremeces como antes Cuando más tranquilo estoy Con mucho cariño de parte de su amigo el DJ Andy Pero que tú y tú y tú Tú me estremeces como antes Ya sabes Síguenos en las redes sociales Mi rutina Yo me siento como antes Y pierdo las fuerzas ante ti Una vez más Bendiciones Panamá y el mundo Y yo más ¡Disfrutalo mi gente! Saludos a mi gente de YouTube Y a toda la people que tiene este mix En su memoria Lo queremos invitar como siempre todos los sábados a las 10 No se pierdan la disco virtual Con lo mejor en salsa Gracias Panamá Que todavía, que todavía, que todavía Pienso en ti Que todavía Ya no duermo como antes Tu recuerdo me desvela Que todavía ¿Qué? ¿Qué? Gracias.